Bueno, como muy bien me ha presentado Leticia, soy Jaime Durán y soy el primer valiente, así que te doy un poco de paciencia conmigo. Además, soy socio fundador de uno de los tres que hemos montado a la plataforma HulaJob. HulaJob es la plataforma que pone en contacto a candidatos a trabajar con empresas y los particulares que los necesitan de manera inmediata para realizar un trabajo puntual. Y la cosa se basa en ser ir al grano, no pedir formularios largos como un InfoJobs y demás cosas, sino ir al grano. Bueno, el candidato solo responde a tres preguntas. ¿Dónde quiere trabajar? Elige la provincia española en la que quiere trabajar. Luego pasamos a la siguiente pregunta, que sería ¿cuándo quiere trabajar? Aquí está. El candidato elige tres franjas horarias, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, y solo están disponibles las franjas horarias que ha elegido. ¿Por qué? Porque son trabajos puntuales. Él quiere estar solo en los momentos en los que le sobra el tiempo y quiere obtener unos ingresos extra. Y, posteriormente, pasamos a la siguiente pregunta, que sería ¿en qué quiere trabajar? Y aquí nosotros somos generalistas. Cubrimos todos los sectores de actividad, todas las áreas económicas. Menor cualificación, mayor cualificación. Hay camareros, azafatas, secretarias. También hay consultores, expertos en SEO, fiscalistas. Cubrimos un poco todo. Al final, el elemento común que tienen es el trabajo puntual. Uno necesita a un fiscalista para que le haga la declaración de la renta en un momento dado o necesita a un camarero para un evento concreto en su fin de semana, su fiesta de cumpleaños, el fin de semana, etc. Esta sería la home que ya tenemos de candidatos. Esta es nuestra página web. Como veis, solo hay que contestar a dónde, cuándo y en qué, si uno es candidato. Y, una vez se responde a estas preguntas, ya pasa a este perfil, en el que ya se ha encargado automáticamente el dónde, el cuándo y el qué. Solo faltaría la foto y el número de teléfono móvil. Y cuanto más completemos de nuestro perfil, no obligamos a rellenar nada más, se va aumentando el porcentaje de completado el perfil y uno tiene más posibilidades de encontrar ese trabajo puntual que quiere encontrar. Entonces, luego pasaríamos a la otra pata, la de empleadores. La de empleadores tiene el call to action distinto, como podéis ver. Necesitas un trabajador para una tarea concreta. Pero sí que es verdad que su sistema es parecido. Es decir, al final tiene uno que saber dónde necesita el trabajador, cuándo lo necesita y para qué lo necesita. Y uno llega a esta pantalla, que es el buscador que ya existe con usuarios reales. Este es el que ya está funcionando. Con unos filtros a la izquierda vamos obteniendo e intentando llegar a exactamente el perfil de candidato que queremos tener. Por lo tanto, la lista se va reduciendo como si fuese una lista de SkyScanner o de Kayak, como cualquier página web de billetes de avión. Y al final, uno llega al resumen del candidato que le ha gustado y pulsaría en el botón revelar datos de contacto. Una vez se ha pulsado ese botón, obtendría el número de teléfono, e-mail y otros datos de contacto que haya puesto, como sus apellidos. Y entonces ahí es donde además nosotros vamos a monetizar. O sea, que es importante este factor. Como competencia, hemos identificado que no hay una competencia directa, pero hay bastante indirecta. ¿Cómo nos diferenciamos? Porque estamos en la parte baja del cuadrante. Más inmediatez debido a que hay menor duración de los trabajos. Hay una alta rotación porque los trabajos son de corta duración. Nosotros podemos ofrecer inmediatez al empresario al encontrar y también al candidato al encontrar un empleo. Unos breves apuntes sobre el mercado. Hay 8,7 millones de personas en España que se conectan diariamente a Internet buscando un empleo. Y esto según datos de la ONCI. Y estos son los segmentos que más activos están en el mercado. A destacar los parados, pero muy de cerca los estudiantes, los autónomos y el segmento de los jubilados, que es importante. Y luego de la parte de ofertantes, empleadores les llamamos también. Hay 1,4 millones de sociedades activas en España. Según Infoempleadeco, el 57% buscan y el 21% destinan una parte de su presupuesto a reclutar en redes. O sea que es un mercado muy grande. Y la parte de particulares, hay 8,5 millones de ocupados por cuenta ajena que buscan bien esos servicios. Esto es lo más importante. Desde septiembre ya tenemos 2.500 perfiles de candidatos registrados y 95 empresas y particulares. Y más importante todavía, ha habido 275 matchings, que llamamos nosotros, que son conexiones entre ambas partes. Y que va a ser un muy buen indicador de la facturación que vamos a tener posteriormente, porque es el botoncito de revelar datos, el de pago. Este es el reparto de la tarta por sectores, del que estamos muy orgullosos también, porque queríamos ser generalistas y lo hemos conseguido. Los sectores están muy repartidos. No nos hemos encasillado en Horeca ni en ningún otro, como podría haber pasado. Esto es solo para camareros. Bueno, pues no ha sido solo para camareros, ocupamos todos. Y de la edad también estamos muy orgullosos, porque aunque estén centralizados en torno a 25 o 34 años, menor cualificación y mayor cualificación, da igual. Sí que es verdad que mayores de 55 y mayores de 65 suman un 10%. Es un hecho del que estamos también muy orgullosos. Y esperamos que siga siendo así. Ya se han registrado fiscalistas, amas de casa, de todo. Y luego, desde el punto de vista de los principales hitos, nos gusta destacar los últimos, sobre todo. Hemos sido finalistas en Guaira y hemos sido finalistas en Top Sheets, dos aceleradoras que han ofrecido meterse en su capital, pero que hemos tomado otro camino porque hemos pensado que entre las oficinas que tenemos, la tracción que tiene el proyecto y que tenemos dinero para aguantar, todavía podemos añadir valor. Este es el resto del equipo. Serían Luis Balín, que es nuestro consejero delegado, lleva la gestión del equipo y el producto, y Álvaro, que es el director comercial. Y yo, por ser un poquito más financiero, por tener un background un poquito más financiero, empresas relacionadas con la banca de inversión y demás, os voy a contar esta siguiente slide, que es la de datos financieros. Estas serían un poco las proyecciones financieras que tenemos en mente. Creemos que podríamos llegar a 3,6 millones de ventas en 2017 y hacer break-even en 2016. Todo esto a través de un modelo de negocio basado siempre en monetizar la revelación de datos de contacto. Entonces, además, estamos en plena ronda de inversión. Ya hicimos un friends and family de 35.000 euros el año pasado. Ahora estamos empezando una negociación con varios inversores para intentar levantar a través de tickets de 40.000 a 50.000, ya interesados. Y, posteriormente, nos gustaría llegar a un Venture Capital que nos ayude a internacionalizarnos, porque es un proyecto 100% escalable, especialmente en Sudamérica. Así que, una vez dicho esto, os quiero dar las gracias a todos. Si sois candidatos, animaos a registraros. Si queréis ser clientes, dejad de buscar al candidato y encontradlo. Y, si queréis ser inversores, subíos al barco, porque todavía estáis a tiempo. Muchas gracias.